Bien, estamos ahora con el señor Samuel Gleiser Cárceles, ex presidente por cuatro periodos de la Cámara de Comercio de Lima. Bienvenido y felicitaciones por esta condecoración de la Orden del Sol en el grado de Gran Cruz. Muchísimas gracias. Esa condecoración la han obtenido y lo hemos dividido por todo lo que han trabajado con nosotros en generar todas esas cosas que se han vertido como las razones por las cuales otorgarme a mí una condecoración de ese nivel, pero realmente muy merecido por todos los que han colaborado, los amigos. Usted recibe esta condecoración al equipo, ¿no es cierto? Al equipo y a mi familia. Y a su familia, por supuesto. Bueno, varios temas, ¿no, señor Gleiser? Tanta experiencia usted frente a la Cámara de Comercio, un impulsor, gran impulsor de los TLCs, de la interconexión de estas mismas cámaras para dinamizar la economía. Pero el ministro El Dornes señala que no creceremos al ritmo deseado y que la corrupción, concretamente la cancelación de la concesión del gasoducto del sur, afectará en un punto este crecimiento. En términos generales, todo el programa de desarrollo para el 2017 que tenía, el gobierno estaba basado en la inversión pública y esa inversión pública está siendo afectada definitivamente por todos estos problemas. De la corrupción. Ahora, se habla mucho efectivamente de los políticos, de las empresas constructoras y todo el que, pero ¿cómo se siente usted que es un empresario exitoso, con tanta experiencia, de ver que empresarios están involucrados en este tipo de corrupción? Lo que hay que diferenciar y mantener creo arriba de todos estos comentarios es de que no todos los empresarios son corruptos. Yo creo que es definitivamente muy importante porque el solo hecho de que se ponga el mismo saco a todos, yo creo que eso va a generar una situación que podría ser muy negativa y lo que queremos los empresarios... Pero para eso están las investigaciones siempre, ¿no? En países como Brasil, por ejemplo, se ha abordado este tema de la corrupción también por el lado del empresariado. Esa misma línea quizá no se ha seguido todavía en el Perú. Le pregunto esto porque evidentemente usted es un trajinado empresario que siempre está en busca, por ejemplo, de impulsar los TLCs, entre otros temas. Sí, pero es importante deslindar responsabilidades ahí, que se corrija esta situación de corrupción en este momento. ¿Cómo debe corregirse? Bueno, hay que hacer todas las investigaciones y a todo aquel títere con cabeza hay que descabezarlo, que tenga que ver con la corrupción y que se corrija esa parte. Pero por otro lado yo creo que hay una responsabilidad no solamente de los gobiernos sino de todos los peruanos en la búsqueda de una mejor calidad de valores para todos los peruanos, que debe comenzar no solamente en los empresarios sino en las familias. Por supuesto, desde el hogar, desde la familia, ¿no? Y tendríamos que reconstruir y recuperar esa situación. Yo me acuerdo en el colegio, a mí me enseñaban ética y moral. Y educación cívica teníamos antes. Y educación cívica. Pero el tema de la impunidad, señor Gleiser, va... Una gran campaña de eso, ¿no? El tema le mencionaba un poco la impunidad. No debe haber impunidad, ¿no? No debe haber impunidad. Sería lo peor que pueda pasar. Absolutamente. Es el peor ejemplo que podemos dejar. Y le menciono ese tema porque el propio ministro Torne ha sincerado el asunto en el sentido de que ya no creceremos ese 4,8% sino probablemente 3,8%. ¿Qué hacer para revertir? ¿Cuál sería su mensaje como empresario? En realidad hay dos mensajes o tres mensajes importantes. El primero, un shock de confianza. Porque el ministro Torne ha hablado de un shock de inversión. Es absolutamente necesaria que haya inversión para que podamos recuperar toda la situación económica que hemos venido ganando. Acordémonos que el Perú ha crecido en lo que es la clase media, que es la más pujante. Y también ha crecido en una disminución de pobreza. Eso lo tenemos que manejar y solo va a haber una mejora en la pobreza, en la situación de pobreza, si es que crecemos. Perfecto. Y la otra parte es, tenemos que recuperar la industria. La industria está muy golpeada. Y si queremos realmente tener una situación donde tengamos menos informalidad, la mejor forma es generar puestos de trabajo en posiciones como que la industria que la genera. Hemos perdido 150 mil puestos de trabajo en los últimos años. Eso no es tolerable. Tiene que buscarse una solución y eso tiene que ser prioritario. Y esa parte de esta solución pasa porque, por ejemplo, se ha señalado esta importante inyección de dinero, ¿no es cierto?, a los gobiernos regionales hacia mayo. Estas reuniones que se hacen con los GOR para atraer a las autoridades regionales y locales, ¿no es cierto?, en esta suerte de reunión con los ministros, por ejemplo. Ayuda a escuchar también las demandas del interior del país. Absolutamente. Yo creo que es parte de y la resolución de todos estos conflictos. Aquí juega un papel importante en las cámaras de comercio, ¿crees? También pueden hacerlo. También pueden hacerlo. Que usted dinamiza mucho. Pero hay que reforzar esas cámaras de comercio. Creo que están en necesidad de hacer un shock de confianza. Perfecto. Vayamos un poco a ver la presencia también del presidente Kuczynski. Va a estar en los Estados Unidos reuniéndose con Donald Trump. ¿Cómo ve usted el panorama ahora con Trump en la cabeza, con sus medidas, que viene dictando ahora anuncia otro paquete, de las mismas? Bueno, el presidente Trump tiene su estilo, ¿no?, y aparentemente esto entra en shock con los estilos establecidos, el establishment que le llaman en Estados Unidos, y por ese lado el señor Trump está peleando para manejarlo en otra forma. Y está enfrentándose con los medios de comunicación. Y yo creo que eso le está haciendo media porque todos los días le dan duro, ¿no? La relación de Estados Unidos con China. China es ahora el gran abanderado, ¿no es cierto?, del libre mercado. China-Estados Unidos, adversarios, opositores, socios en otras áreas. El inicio de esos rumores, digamos, de que había un enfrentamiento entre China y Estados Unidos, con un paso atrás que ha dado el presidente Trump, creo que ha puesto en orden lo de una sola China, ¿no? Y eso es lo que era el enfrentamiento. Entonces, al desaparecer eso, yo creo que se va a arreglar. Por lo menos ofrece ser un gran negociador. Un gran negociador, entre otros temas, ¿no? Claro que sí. Bueno, y por supuesto que Trump es ahora considerado un poco el cuco para muchas economías, ¿no? Digase con México, la situación también de tensión, digamos, a nivel con Venezuela. Sin embargo, acaba de mencionar el nombramiento de un cubano nacionalizado estadounidense. ¿Cómo entender esas cosas de Trump? Bueno, lo que pasa es que tenemos que ver que Estados Unidos es una gran nación, la nación más importante del mundo, y que siempre ha habido, los presidentes que entran, siempre tienen todavía que aprender. Y si ves las historias de John Kennedy, la historia de Truman, como presidentes en la historia de Estados Unidos, cuando entraron tenían muchas aristas. Poco a poco se fueron limando. Esperemos que sea positivo eso. Y positivo tenemos que ser en el Perú también, ¿no? En el Perú, así es. ¿Qué le faltaría a nuestro país, no es cierto, para romper esta inercia económica en la que estamos? Yo sigo diciendo que la mejor solución es mejorar las condiciones en las cuales opera la industria, buscar cómo solucionarle los problemas. Generar puestos de trabajo. Generar puestos de trabajo. La formalización. La formalización, que viene como un resultado. Y una desafío. Bueno, para esa gestión sí se puede. Para esa gestión sí se puede. Muy bien, felicitaciones nuevamente por esta importante condecoración que ha recibido usted la Orden del Sol en el grado de Gran Cruz, por parte del presidente de la República. Jesús, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a usted, señor Samuel Gleiser. Nuevamente de verte por mucho tiempo. Así es, que le vaya muy bien. Tanto tiempo el frente, ¿no? De cuatro periodos, frente a la Cámara de Comercio de Lima, además de otros cargos importantes que usted ha desarrollado con esta larga trayectoria. Nos vamos a la pausa, así es, 10 con 55, un corte. Gracias.